Integrante de las 30 bellezas del teatro porteño, Corbani comenzó su carrera artística en el teatro de revista Siempre en rol de bailarina, fantasista y segunda triple. Actuó en varias compañías incluyéndola dirigida por Ivo Pelay, Luis César Amador y Luis Bayón Herrera. Su hermana fue la también Vedette Victoria Corbani quien trabajó junto a ella en varios espectáculos. En el escenario plasmó su talento en la danza y la música al tocar la guitarra en varias representaciones. Actuó con primeras figuras de la época de esplendor de la escena nacional como Tita Merelo, Marcos Kaplan, Sofía Bozán, Tania, Celia Gámez, Aida Olivier, María Esther Gamas, Pepe Arias, entre otros. En 1928 inicia su carrera en el teatro Maipo, donde se la pudo ver en compañías de destacadas figuras como las cancionistas Azucena Maizani, Perla Greco, Amanda Laseras, las hermanas Violeta y Lidia Desmond, la triple española Carmen Olmedo, el francés Pierre Clarel, el malogrado Abelardo Farías, entre otros.